En este momento le vamos a hacer una entrevista a una persona que ha sufrido mucho sobre el camino de Grano de Oro, Pacuar. ¿Qué consecuencias le ha traído el camino? Bueno, muchísimas. Primero que hay que hacer transbordo de barriales grandísimos. Uno viene a hacer vueltas en tu real, hay que venir con botas de hule para poder pasar el camino y esperarse hasta que haya alguien que tiene momentos. Todavía ha sido muy difícil para todo, para el comercio. Nos hemos visto muy afectados y esperamos que algo se logre hoy con esta marcha y que nos apoyen más. Es cierto, porque no hemos visto hasta el momento ayuda por el gobierno, ¿verdad? Absolutamente nada. Nos tienen engañados. Nos mandan una pala ahí que retire material y nada más. Volvemos a lo mismo, un poquito de lluvia y otra vez los atreos. Lo principal es que se está yendo el camino. Esto es lo que más nos preocupa, que hasta que no pase una desgracia no van a hacer nada. Hemos escuchado las palabras de una participante que ha sufrido los caminos por los caminos de Pacuar, Tayotik. Gracias. Seguiremos informando sobre esta huelga pacífica, sobre los caminos hacia Turrialba. Gracias. 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 Gracias.